¡Suscríbete al canal! Pues sí, la verdad que sí. Y seguimos, ¿eh? Seguimos con lluvia. No tiene nada que ver este año con lo que vivimos el año pasado. El año pasado sequía absoluta y este año no para de llover. Nada, hay que exportar la Semana Santa a los sitios de sequía para llevarles la lluvia. La verdad que sí, hay que empezar a planteárselo. Bueno, Mario, en estos días hemos empezado a recopilar más información de lo que han estado haciendo los grupos de Zamora, los grupos que siguen investigando en tradición y en el folclore de esta provincia. Y hoy, ¿a quién tenemos en plato? Pues hoy nos va a acompañar la Asociación Etnográfica Don Sancho, que ha tenido la oportunidad de coger un poquito de la tradición, de toda esa tradición que se conserva en Zamora y la que ellos tienen gracias a su colección de indumentaria y de bailes. Y la han llevado, han cruzado el charco, como decía la canción, han ido en avión, no han podido volar, ¿no? Pero han ido allí a Ibiza a contar su experiencia y a vivir con los de la isla, con la gente de la isla, no con los turistas, porque en esta época son los de allí los que están. Pues este poquito de tradición y también, que es lo más interesante, traerse un poquito de lo que han visto por aquí y qué es lo que hoy nos van a contar. Bueno, nosotros tenemos por encima de la mesa ya unas cuantas piezas de lo de aquí, pero primero vamos a preguntarle al presidente de la asociación, a Carlos Martín, qué es lo que han vivido en Ibiza. Buenas, Carlos. Hola, buenas tardes. Bienvenido a esta casa, que yo creo que no te habíamos tenido por aquí nunca. Pues no es la primera vez. Muchas gracias. ¿Cómo ha sido ese viaje y por qué habéis estado en Ibiza? Bueno, pues el viaje partió gracias a la invitación que nos hizo el ayuntamiento de la localidad de San José de Satalaya, conjuntamente con el grupo de folclore de allí, de la localidad. Y bueno, nos animamos, nos avisaron a finales de año y bueno, preparamos el viaje y nada, partimos para allí el día 16 de marzo y regresamos el día 19. Que creo que vosotros habéis estado allí cuatro días, pero creo que ellos, tanto de folclore como de todo tipo de actividades, están durante casi un mes. Sí, bueno, ellos tienen unas fiestas muy grandes, lógicamente en el mes de marzo, pues prácticamente son las fiestas de primavera, entonces allí se concentran prácticamente todos los isleños, toda la gente de Ibiza, va a tomar parte de las fiestas, hay no solamente folclore, hay infinidad de actividades deportivas, de música, etc. Pero bueno, son unas fiestas muy populares allí dentro de lo que es la isla de Ibiza y con mucho público. Carlos, ¿qué es lo que vosotros llevasteis allí? Me imagino que un trocito de Zamora, ¿no? Una pequeña muestra de lo que aquí tenemos. Pues sí, nosotros llevamos una actuación ya preparada desde aquí, de una hora que teníamos para el día 18 en una plaza, en la plaza de San Josep. Y bueno, llevamos principalmente los bailes más típicos, las jotas, los charros, llevamos canciones populares, tonadas, llevamos canciones de águedas, muy típicas aquí en Zamora, que ellos prácticamente lo desconocían, lo que son las cofradías de águedas. Sí tenían conocimiento de lo que era Santa Águeda, lógicamente, pero no existen las cofradías femeninas como tal allí. Entonces, claro, una vez que llevas el folclore de Aguedero, de aquí de Zamora, con la marcha que tienen, con las coplas tan picantes, pues les llamó muchísimo la atención. Esto les llamó la atención, me imagino que los bailes también, pero a vosotros también os ha llamado la atención que además nos habéis hecho una recopilación de fotos de su cultura, ¿no? Y vizenca, pero desde la parte tradicional, que seguro que muchos desconocemos. Pues sí, la verdad que tienen una cultura tradicional que está muy enraizada en la propia gente, son muy amantes de sus tradiciones, tienen unas danzas antiquísimas, llevan una indumentaria popular que da gusto verla, y la joyería yo la calificaría como excepcional, es muy auténtico lo que hacen. Vamos a empezar a ver esas fotos para que nos vayas contando, ¿vale, Carlos? Muy bien. Sobre esa indumentaria, mira, estamos viendo ya una primera sobre joyería. Pues sí, la joyería popular. Las mujeres, lo que llevan en el cuello, era una emprendada que se llama, que son joyas de oro. Esas joyas de oro las empiezan a poner cuando las mujeres toman la comunión, y luego el día de su boda, pues lógicamente, les sirve de dote. Los anillos que llevan en la mano, pues suele ser lo que le regalaba el novio cuando se prometían, y en muchos casos incluso le regalaban hasta 24 anillos para poner tres en cada dedo, porque los ponían todos los dedos menos en el pulgar. Entonces, como joyería popular, la verdad que está dentro de lo mejor de este país. Luego también utilizaban otro tipo de collaradas, que como bien he dicho, no es el nombre común, es el nombre de la emprendada, como lo llaman allí. Pues esas collaradas también se utilizaban en plata, que eran mucho más antiguas, y también utilizaban el coral rojo, muy parecido al que se utilizaba aquí en el occidente de la provincia. Pero ahora casi lo que ha pervivido ha sido las joyas de oro. Incluso cuando se separaban, cuando se moría alguien de la familia, pasaban en herencia y las seguían conservando. Muchas mujeres que bailaban allí en el grupo de San Jose de Satalaya, tenían piezas de la emprendada que habían heredado de sus madres y de sus abuelas. Se sigue pasando, ¿no?, de padres a hijos, y me imagino que ellas que las tienen, a lo mismo. Claro, y luego lo curioso, que es que era parte de la dote. Entonces, claro, era lo que llevaban cuando se casaban, porque eran joyas que tienen un valor, pero altísimo, porque, vamos, daba gusto verlas, que eran, llamaban la atención. Simplemente al verlas, como hemos podido ver en alguna fotografía, llaman la atención a cualquiera. En cuanto a lo que es la indumentaria, hay muchos cambios, veíamos pañuelos blancos, ¿no? Sí, suelen llevar pañuelos blancos las mujeres. Las mujeres generalmente utilizaban tres tipos de indumentaria, que son la gonela, el vestido blanco de novia, y luego el traje de color, que eran muy parecidos a estos dos últimos. Lo que pasa es que el último, el traje de color, era un poco más moderno. Se empezó a utilizar en el siglo XIX y se utilizaban ya otro tipo de telas, como la seda, los damascos, etcétera, etcétera. Luego llevaban pañuelos de seda, pañuelos de tul, bordados, y los típicos mantones, como los que conocemos aquí, mantones de manila, bordados, pero lo más sorprendente también, he de decir, que eran las joyas. Llevaban unas sallas muy parecidas a las que hay aquí, en cuanto a material, que eran de esta meña negra. Luego también se dejaron de utilizar las de esta meña por otro tipo de sallas mucho más sencillas, como de hilo, debido al periodo de estival, incluso para las fiestas. Vamos, que también ha ido evolucionando la indumentaria tradicional, como ha ido evolucionando aquí también en Zamora. O sea, que eso más o menos va paralelo, pero lo que sorprende muchísimo son esas joyas, esa cantidad de anillos, la calidad de las joyas. Claro, sobre todo nosotros acostumbrados a ver la joyería popular que hay aquí en Zamora, que incluso hay muchas zonas en el norte de la provincia, Benavente, que puedes encontrarte con auténticas maravillas en cuanto a joyería popular de lo que son las collaradas de plata, con coral, etcétera, etcétera, con sus correspondientes relicarios, pero esto es otra cosa, es totalmente diferente, no tiene nada que ver. Y además las llaman emprendadas, en vez de lo que son los collares, en vez de collaradas, emprendadas. Emprendadas. Por eso es que quedamos con esa palabra. Si podemos ver las imágenes otra vez, porque así volvemos a ver esas joyas, y además os vemos a vosotros con unas cuantas fotos también disfrutando de la estancia allí, aprendiendo mucho, Carlos, y me imagino que también disfrutando. Pues sí, porque aparte de bailar, que bailamos dos días, luego tuvimos otros dos días para conocer la isla, con los sibicencos, con los que están allí constantemente viviendo, como gente normal y corriente, con sus trabajos, payeses, entonces, claro, nos conocieron, nos enseñaron los sitios así más curiosos de la isla, pues infinidad de calas, localidades, nos llevaron al norte de la isla, y bueno, la verdad que el grupo de San José y el ayuntamiento y todo el pueblo se volcó con nosotros. Era muy curioso, porque luego incluso los medios de comunicación, tanto la prensa como la televisión, hizo eco, entonces me acuerdo un día que íbamos a dar un paseo por Ibiza, la gente por la calle nos paraba y nos decía, ¿eso es el grupo de Zamora? Pues sí, sí, porque claro, también ahora la isla es pequeñita, hay poca gente, pero claro, les sorprendía en esta época ver un grupo de 22 personas que fuimos todos juntos por allí, por el casco histórico de Ibiza. Sí, claro que sí, y además, oye, que yo me imagino que algo así, después para ellos, digan, bueno, pues ahora quiero ir a ver Zamora, a ver cómo es, ¿no? Que también el grupo, que digan, es un grupo de Zamora, también revierta alguna vez en que ellos tengan curiosidad de conocer esto. Hombre, sería muy interesante que pudieran venir a Zamora, que los pudiéramos invitar, nosotros en principio, lógicamente, no tenemos ningún acuerdo de ninguna manera con el grupo, pero de cara a alguna fiesta de Zamora, tipo San Pedro, tipo las fiestas de septiembre, sería interesantísimo poder contar con un grupo así, para que los zamoranos puedan ver el contraste, tú lo has dicho muy bien, que hay entre unas cosas y otras, entre unas regiones y otras, porque es simplemente una maravilla poder contar en Zamora con un grupo así, para que la gente vea y curiosee la ropa, las danzas que son, vamos, son súper originales, no tiene nada que ver con el folclore que practicamos aquí en Zamora. Bueno, pues, oye, a ver, ¿eh? A ver, que todavía quedan unos cuantos meses, a ver si alguna vez vemos ese folclore aquí cerquita de la isla en cuestión de Ibiza. Tenemos por aquí varias cositas que son dignas de mención, y si no escuchen, Carlos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Estas dos piezas que tenemos encima de la mesa y después estos gorritos de bebé, ¿a qué zona pertenecen y cuántos años tienen? Bueno, pues, he traído unas mantillas de niño, o también lo llamaban envueltas de niño, que se solían utilizar para romper a los niños, sobre todo para llevarlos a misa, incluso para bautizarlos, ¿eh? Concretamente, una es de Aliste y otra es de Tierra de Alba, picadas las dos, y luego he traído dos gorritos zamoranos, uno, este concretamente, es de la comarca de Sayago, está hecho en lana, con diferentes coloritos, y luego está ese también, que es un gorro que lo llamaban de crista, por la parte de arriba, que lo llamaban la cresta, o de paredes, que es un gorro de la comarca de Aliste, y bueno, son unas piezas verdaderamente importantes y, vamos, y que las tenemos en muy buena estima, dada la antigüedad que tiene, sobre todo ese, el sombrero, el gorrito, de Aliste tendrá aproximadamente 100 años, las sedas ya están prácticamente pasadas, del tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, es parte de lo que hacéis también en la asociación, ¿no? Esto, mostrarnoslo y además conservarlo, porque... Efectivamente, porque hay que enseñar estas cosas a la gente, nosotros también llevamos a cabo una gran labor de recuperación de indumentaria, no solo antigua, que prácticamente ya no queda, pero sobre todo de reproducción, y claro, lo tratamos siempre todo esto con el máximo rigor posible, porque lo que no podemos hacer es inventarnos la ropa, como muchas veces ocurre, desgraciadamente aquí en Famora, que da igual que tengas un patrimonio muy grande en cuanto a indumentaria u otra cosa, que la gente a veces no lo trata con rigor y a la hora de elaborarse un traje popular lo hace de cualquier manera. No, pues hay que investigar, ¿eh? Que para eso estáis vosotros y por eso lo estáis haciendo esta labor. Carlos, tenemos un vídeo para finalizar que nos va a dar una idea de qué es lo que estáis preparando, porque aparte de todo esto, de viajar a Ibiza, de seguir mostrándonos esta indumentaria que hay que recuperar, hay que conservar sobre todo, y nos la pueden enseñar, como hoy han hecho, ¿estáis preparando algo para junio que creo que va a ser impresionante en el teatro principal? Pues sí, estamos preparando un espectáculo que lleva por título la rola, lo estrenaremos el día 14 de junio en el teatro y el día 15, y a las 8 y media de la tarde, en el cual es una recuperación del trabajo que había llevado a cabo durante muchísimos años, desde 1895 a 1930, el maestro Aedo, por diferentes pueblos de la provincia, y un poco en homenaje al maestro Aedo, un gran zamorano, aunque en realidad no era zamorano, pero que todos lo consideramos como un buen zamorano, pues un poco en homenaje a él y un poco también en homenaje a nosotros, pues vamos a hacer este espectáculo, que es un espectáculo totalmente folclórico, en el cual se va a dar cita a la música, el baile, la canción popular y, como no, la indumentaria tradicional. Bueno, parece que queda mucho, pero este luego junio ya es que está ahí, a la vuelta de la esquina, 14, 15 de junio, que ya lo tenéis todo preparado en la cabeza, pero que me imagino que estáis a todo trapo para acabar las cosas, ¿no? Pues sí, estamos ya intentando rematar las cuatro cosillas que nos quedan, estamos ensayando muchísimo, porque es muchísimo trabajo, ya no solo, llevamos más de un año ensayando, porque esto nos implicó también que teníamos que hacer una selección de temas para lo que vamos a recrear en el teatro, que es la vida misma, es un pasaje de la vida, sabes, desde que naces hasta que mueres, entonces, claro, tienes que seleccionar un poco los temas y es un trabajo muy laborioso. Pues, Carlos, como nos queda tiempo, entre comillas, cuando se vaya acercando la fecha, vamos a meternos un poquito más dentro de ese espectáculo, ¿vale? Pues sí, lo trataremos en profundidad. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Muchas gracias por contarnos todo esto y llevarnos hasta Ibiza hoy, ¿eh? Muchas gracias, muy amables. Mario, que nada, que nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene y nada, invitamos a la gente a que vaya visitando las páginas web de los grupos y tal, que ya empieza a haber mucho movimiento. Movimiento, movimiento, exactamente. Señores, nosotros les emplazamos la semana que viene, martes, seguimos con Tradición 2.0.